¿Cómo puedo decírselo? A veces sorpresas te da la vida, como diría o como se titula la última obra que va a estrenar dentro de casi unos días. Se está estrenando, ella le pone muy nerviosas las entrevistas y mucho más cuando está a punto de estrenar. Eso siempre es importante para una actriz, aunque se lleven 50 años en los escenarios como lleva ella. Es una mujer que le gusta pintar, juega al ajedrez, admira al rey y tiene miedo a morir. ¿Qué estaba pensando, Mari Carlitos? Estaba pensando que aunque me veas tan tranquila, no lo estoy. No, yo lo sé que no. Pero en fin, nos tranquilizaremos. Yo sé que no está tranquila porque le ponen muy nerviosas las entrevistas, lo suyo es la interpretación. Dar vida a los personajes. Sí, también. Pero también la comunicación con la gente. Haber venido aquí, comunicarme contigo y con los espectadores que nos estarán viendo también, pues es muy grato también. Hacía muchísimo tiempo que no me ponía delante de las pantallas, precisamente porque he estado dos años casi descansando, casi retirada del teatro. Pero voluntariamente, porque creo que es necesario. Ya cuando se llega a cierta edad hay que vivir la vida, sentirse vivir un poquito y no llevar esa prisa que yo llevaba entonces por vivir y por trabajar. Ahora no. Ahora lo tomo con mucha calma. Me gusta estar con mis hijas, con mi marido, con mi bisnieta, con mis nietos, con toda esta gente que me rodea. Y luego, a lo mejor, viajar algo. Entonces, todo eso es importantísimo cuando se llega a esta edad. Sí. ¿Qué más me querías preguntar? Muchas cosas, Mari Carrillo, porque tenía muchas ganas de hablar y tenerla cerca a esa. ¿Usted es consciente de que es una inmejorable, una buenísima actriz? ¿Usted es consciente de eso? No, vamos a ver, la palabra consciente, estoy consciente de que soy yo, yo misma. No lo sé cómo soy, son los demás los que tienen que opinar de mí. En fin, esto te lo habrán dicho también muchos actores. Pero no me gusta mucho hablar de mí. Yo cuando oigo a algún artista que, en términos vulgares, se da esos autobombos tremendos, me da una vergüenza ajena muy grande. Y no me gusta hablar de mí. Yo, quizá hoy, vengo, quizá como tú has preparado el programa, a hablar de sorpresas, ¿no? Entonces, esto que vengo a hablar es de unas grandes sorpresas que voy a hacer con mis hijas. Una comedia musical que la he aceptado, primero porque quería trabajar con mis hijas, segundo porque me interesa mucho hacer una comedia musical, muchísimo. Porque yo creo que estamos en un tiempo muy musical, tiempo de la música. Constantemente oyes música. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, hay que participar en esa música. Hay que participar con el tiempo en que se vive, con la gente que estás alrededor. Y quizá, a lo mejor, no iba yo a intervenir en esta comedia, pero me animó muchísimo nuestro director, Jadim Azpilicueta, que fue el que la vio en Broadway. Porque esta comedia lleva cerca de tres años estrenándose, vamos, estrenada en Broadway. Tiene no sé cuántos premios, muchísimos. Y entonces, la sorpresa que me dio fue él cuando me dijo, ¿tú te atreverías a trabajar con tus hijas en esta comedia? Digo, bueno, según como seas y no tengo que hacer muchas cosas raras. No, 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 es así. Le dije, ah, pues sí, lo voy a intentar. Y va a cantar porque usted había hecho zarzuela. O sea, que ella ha cantado. Bueno, no sé cómo tú estás enterada de cosillas. Yo, de todo lo que puedo. Pero de zarzuela, no. De zarzuela, creo que de aficionados, hice una zarzuela de Maestro Guerrero. Sí, era yo, pues yo tenía que tener 14 o 15 años, no, de verdad. Y entonces, sí, me gustaba mucho cantar. Sobre todo en las funciones que se hacían para niños. Yo era siempre la que me elegían para cantar. Bueno, tengo que decir que una de las canciones que yo cantaba en esas funciones de niños era una nana muy linda. Y entonces siempre había un chico entre cajas, con ojos azules, virándome esa canción. Y cuando terminaba, desaparecía. Ese chico era mi marido, que le encantaba esa canción. Ay, su marido, es que hay tantas cosas. No es frecuente en el mundo en el que usted se desenvuelve, de la farándula, de la interpretación. Esa fidelidad, me decía que cumplen las bodas. Hemos cumplido nuestras bodas de oro, sí. ¿Bodas de oro ya? Con todos nuestros hijos alrededor, nuestros nietos, la bisnieta. No es frecuente eso, ¿verdad? Y hoy además ya sabe que cada vez hay más demandas de divorcios. Sí, sí. No es normal, María María. Bueno, para el que lo demande, nosotros estamos tan tranquilos. Hemos llegado hasta aquí muy tranquilos. Y que hasta que Dios quiera, seguiremos así. Sí. Usted mueve mucho las manos. Las manos, sí, demasiado. Son muy importantes en la interpretación las manos. Bueno, las manos, sí, muy importantes. De cierta manera, ¿no? Hasta cierto punto. Las manos hay que moverlas cuando las necesitas. Quizá a lo mejor se mueven para encontrar alguna idea. Quizá cuando falta alguna idea, entonces se mueven las manos. O se mueven quizá por un instinto lógico, porque el cerebro es el que las mueve. Nada más. Yo no sé si las muevo, no me doy cuenta. Sí, es muy expresiva. Y además, mirándola, ya que, como he dicho al principio, pinta, me acuerdo de aquella frase de Van Gogh, que supongo que a usted le gusta como pintora y como persona. Sí, muchísimo. Que decía que prefería pintar los ojos de las personas que las grandes catedrales. Mirando sus ojos estaba pensando en eso. Muchas gracias. Tus ojos también son muy bellos y muy pintables, ¿eh? Muy para pintarlos. Sí. Precioso. Bueno, yo antes de esto te decía que yo había descubierto que una vez, hoy, por radio, que tú eras de Alburquerque. Vale, por favor. Yo me fasciné una vez en uno de los viajes que hacía una película que tuve que hacer por allá, por el camino. Yo creí que es que era como un milagro así, ¿no? Entonces, se me apareció un castillo en medio de la carretera, pero envuelto en nubes. Y yo creí que era algo que yo solamente miraba yo. En realidad, solamente lo miré yo. Nada más. Con ojos de pintora, tal vez, Mari. Sí, claro. De volver a pintar. Pero no me ha dado tiempo de volver, pero volveré. No porque tú seas Alburquerque, no porque yo te dé un instrumento coba. Sí, la verdad. No, no. Eso no. No puedo adular porque no me gusta adular a nadie. No le gusta la adulación. Creo que no. ¿Qué es Mari Carrillo? ¿Qué es la humildad? Bueno, es una cosa, pues, para no hacer el ridículo ante los demás. La humildad es estupendo. Estupendo. Que hay que echar mano de ella muchas veces. Muchísimas veces. ¿Y la soberbia? Bueno, no es bueno tampoco. Hay que contenerse un poquito con la soberbia y pensarlo. ¿Por qué dijo una vez que usted era rara? ¿Rara? Yo dije una vez que era rara. Bueno, yo lo he leído. En algunos momentos soy rara, en otros momentos no, ¿eh? En algunos momentos tengo genio, en otros momentos no tengo genio. En algunos momentos estoy alegre, en otros momentos estoy triste. Bueno, anímicamente, pues, como me encuentro en esos momentos. Yo ahora me encuentro muy feliz porque voy a hacer esta función maravillosa con mis hijas. Eso de trabajar con las hijas, carne de la propia carne. Es algo muy importante, importantísimo. Y ya, además, estamos casi al borde del estreno. Nos faltan nada más que 12 días. ¿Y se pone nerviosa después de 50 años, madre? Siempre, toda la vida, toda la vida. Me pilla desprevenida, me pilla de... Bueno, porque cada cosa que hago es como si hiciera la primera. Lo primero que hago, en realidad, es lo primero que hago. Para mí es nuevo. Por lo tanto, si es nuevo, es... Yo nunca olvidaré, me puso la carne de gallina en Buenas Noches, madre. Ah, sí, eso es lo último que hice en el teatro. Buenas Noches, madre. Muy bonita función. El cine... Usted... Dicen que hay mucha diferencia. No sé, Mari Carrillo, la luz, cuando... Hay mucha diferencia entre la luz del teatro y la luz del cine. Usted es una actriz de teatro. De teatro, sí, verdaderamente. El cine he hecho muy poquito. Sí. Si me llaman, voy, acudo, y si no, pues me quedo tan tranquila, ¿no? Bien, quizá no nos necesitamos demasiado, el cine y yo, pero, en fin, si me llaman, voy gustosamente. Claro que me hubiera gustado hacer una gran protagonista, que me hubiera gustado pintar un gran cuadro, o ser cantante de ópera, como Montserrat Caballín. Me hubiera gustado todo eso, todo eso grande, pero me tengo que conformar con lo que soy. ¿Es conformista? Hasta cierto punto. Soy muy exigente conmigo misma, ¿eh? Ya me lo parece. Muy exigente. Me ha pintado a Greta Garbo, he leído muchas veces. No, Greta Garbo la tengo yo en mi estudio, en tres o cuatro retratos, pues, en las paredes. Adoro a Greta Garbo, adoro a Charlotte, adoro mucha gente del cine. ¿Es la actriz que más admira, Mari Carrillo? Sí, es la actriz que más admiro. La actriz que más admiro y que he admirado en mi vida y que admiraré siempre. Además, se retiró muy a tiempo. ¡Qué inteligente, Dios mío, qué inteligente! Retirarse a tiempo, qué bien. No ir arrastrando esos andrajos de la púrpura por el escenario ni por los cines. ¡Qué horror! Es horroroso. Yo no querría nunca. Claro, ahora me ves con salud, me ves bien, puedo trabajar, pero cuidado, que cuando me toque el momento de decir, no, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegaré, prendes. Es capaz de hacerlo. Claro, claro que soy capaz de hacerlo. Ya te digo que, fíjate, oigo mucha gente decir, quizás jóvenes, que quieren morir en un escenario. A mí me aterra eso, claro, lo ven bajo el punto de vista de la juventud, pero es tremendo. La vejez es tan importante, más importante que el arte, pero muchísimo más importante que el arte. La vejez. Es muy importante, hay que tener mucha fuerza para poder seguir viviendo, poder seguir, vivir la vida, que es lo que en realidad estamos aquí, para hacer muchas cosas. Yo las he hecho, he intentado cosas, las he hecho, pero es importantísimo. ¿Y el teatro le ha dado todo lo que quería? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, ya con esto que voy a hacer, fíjate si no es importante, importantísimo. Eso que se dice siempre, Mari Carrillo, cuando se habla siempre de una buena actriz o de un buen actor, ¡ay, si hubiera nacido en otro sitio! Lo he oído muchas veces. ¿Verdad? He nacido aquí y estoy muy conforme con mi país y con lo que me ha dado mi país, que me ha dado muchísimo, muchísimo. He sido muy feliz. Pero yo me pregunto... Porque yo creo... Perdón. No, no, Mari, por Dios. Yo creo que nuestro carácter es nuestro destino, también lo he dicho muchas veces esto, en periódicos, conferencias y en cosas, pero lo sigo repitiendo, mi carácter ha sido mi destino. ¿Estás mirando porque estamos un poquito tarde? No, 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 vamos bien. Entonces, yo he elegido este destino y con él tengo que seguir. Estoy completamente segura que es así mi vida. Y bueno, ¿para qué quiero haber nacido en California? No. Estoy aquí muy bien. Mari Carrillo, ¿de verdad que nunca fue guapa? No, guapa no. Yo no me considero una mujer guapa. Mi marido me dice que sí, pero yo no lo sé si soy guapa. ¿Y le hubiera gustado? No me importa mucho. Me importa mucho arreglarme, estar agradable. Creo que para todos los personajes que hago, entro en ellos y me aceptan. Si tengo que hacer, como trabajaba en las obras de Calderón de la Barca, que hacía la belleza. Entonces, yo me veía bella. Cuando yo lo hacía, yo me veía bella. Si yo lo pensaba, es que era. Nada más, hay que pensarlo. Mari Carrillo, la frase que más le ha impactado, que más le ha quedado, porque claro, son tantos personajes, son tantas sentencias, son tantos pensamientos a través de los personajes. Pues sí, personajes muy bellos. ¿Alguien le ha impactado alguna frase que ha tenido que decir en un escenario y que le viene muchas veces a la memoria? ¿Se acuerda de alguna? Porque si no se acuerdan, no. Pues sí, me acuerdo de varias que son muy bellas. Tengo una que decía, nos despreciaríamos demasiado si no creyésemos valer más que nuestra propia vida. Es una de Benavente. Muy bonita frase. Muy bonita. ¿Quieres que te la repita? Ay, sí, sí, sí. Nos despreciaríamos demasiado si no creyésemos valer más que nuestra propia vida. Mari Carrillo, ¿usted cree que una entrevista es una pequeña obra de teatro? Pues sí, estamos haciendo teatro tú y yo. Yo ahora mismo, quizá a lo mejor no estoy muy natural, a lo mejor. No sé cómo me he comportado, luego me lo dirán mis hijas. Pero estoy haciendo grandes esfuerzos por estar natural, porque en realidad es teatro lo que estamos haciendo. El teatro de la vida. Claro, claro, claro. Y cuando salga de aquí, seguiré haciendo teatro, pero mi vida ya. Al margen de la escena, al margen del escenario, ¿eh? Sí. Y qué pasa, eso se lo preguntaba antes a Moncho Borrajo, cuando, es que tengo tantas cosas que preguntarle, cuando le dicen en el camerino, cuando usted está frente al espejo del camerino, que me imagino que debe ser especial, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando dicen a escena? Sí, hay un pequeño nerviosismo, no cabe duda, un pequeño nerviosismo. Pero eso es muy bueno sentirlo, porque quiere decir que, bueno, vas a hacer algo importante y lo vas a hacer bien, porque tienes que hacerlo bien, claro. Y Mari, es bueno que se note que se está interpretando. Muchas veces yo leo la crítica de una representación y dicen, estuvo maravillosa en la interpretación de tal papel. ¿Eso es bueno? Es bueno la crítica, la crítica positiva y también la crítica negativa, son buenas. No, pero me refiero a que, si es bueno que se note que está interpretando. Ah, dices tú por la interpretación. Sí, sí. Bueno, en realidad estamos interpretando. Ahora, si ellos dicen, pues esto es muy natural, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces te gusta mucho más, porque en realidad lo estás interpretando. Pero hay que llevar una carga de sinceridad muy grande para interpretar, por lo menos en el teatro que se hace, normalmente teatro, no digo de las comedias así de vanguardia y eso, que son un poco comedias despiezadas, dijéramos así, extravagantes, ¿no? Pero estas comedias normales, como los autores como Antonio Gárez, fin, entonces esas hay que hacerlas con una gran sinceridad. Todas las comedias. Pero ¿hasta qué punto es cierto eso de meterse en el personaje? ¿O siempre es uno mismo? No, no, hasta cierto punto. Uno mismo es el que va a interpretar ese personaje. Uno mismo pone la misma voz, puedes estar la misma voz o deteriorarla un poco para parecer un poco más dura, más blanda, más suave, más dramático, como quieras. Pero siempre serás tú misma que te acercas a hacer ese personaje que te han encomendado. ¿Qué hay que tener para ser actriz, Mari Carrillo? Bueno, actitudes para hacerlo. Hay escuelas en donde se aprende el método, que también son muy buenas. Yo he sido una actriz autodidacta un poco intuitiva, más que pensante. Ahora pienso más las cosas, un tiempo a esta parte, pero yo empecé siendo muy intuitiva y no me fue mal, no me fue nada mal. En fin, ya me ves. El estar aquí es que me ha ido muy bien, porque me habéis llamado, entonces es por algo, ¿no? ¿Cómo? Llevo un año tratando de entrevistarla. Isabel, voy a estrenar dentro de nada. ¿Sorpresas? Esa comedia... Sí. Pero no, se iba a salir como siempre, divinamente. Sorpresas. Sorpresas. Esa comedia musical que supongo que se podrá ver por España entera, ¿no? España entera, suponemos, tiene que ser España entera. Debe ser así. Ahora vamos a ir al Bellas Artes, pero de ahí arrancaremos para toda España. Ha sido un placer. Muchas gracias por haber dejado esos ensayos y por haber acudido a uno de los sitios donde no se siente muy a gusto, pero espero que no lo haya pasado. Estoy ahora muy a gusto, ¿eh? Ahora podría estar hablando hasta la noche. ¡Ay! Voy a abanicarme un poquito, porque yo también tengo abanico. ¡Ay! Ahora seguiríamos, claro. Ahora sí. Pero sabe lo que pasa, en televisión llega el momento. Hay que dejar sitio para otros artistas. ¿Cómo era la frase de Benavente? Hay muchísimas muy bonitas, sí, también. Muy bonitas. Pero, en fin, si queréis... Terminamos con ella. Usted pone el punto final, Mari Carrillo. Bien. Quizás un poco triste, pero, en fin, nos despreciaríamos demasiado si no creyésemos valer más que nuestra propia vida. Gracias. Mari Carrillo. Suerte y hasta siempre. Gracias. Gracias. La vida a veces te da, como decía antes, agradables sorpresas, como la comedia musical que va a estrenar, dentro de nada, una de las mejores actrices que tenemos en España. Mari Carrillo. Pinta. Además de pintar, como decía, juega al ajedrez y, sobre todo, juega al juego de la vida, al teatro de la vida, que no siempre, afortunadamente, es absurdo. Mañana, otra cita. Adiós.